y y eso con lo cual ya bueno aquí vamos empezamos el capítulo 33 3 Ah, tiene el lejo a ello. ¿Qué tal porque? ¡Ah, pah! ¡Suscríbete! Le di la porra eléctrica a ella Creo que tenemos que accionar el... ¡Oh, amiguito! Seguro que estás atacando ¡Aquí está! 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 Vamos a ver que vengan para acá Mieres al frente ¡Aquí está! ¡Aquí está! Mieres al frente de la unión automática ¡Estoy encebida! ¡Aquí está! ¿Estás bien? ¡Qué maldita! ¡Vamos a tener que hacer con más atrás! ¡Vamos a tener que hacer lo mismo esto! ¡Otra acciónando! ¡Suscríbete! 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 De acuerdo. No estará bien con nosotros. ¿Qué pasa? ¡Vale! 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 No se va a ir parando ¿Y cómo ya voló por ahí? Yo no pude pasar. Me ahorro 5 guancho para acá. A ver cómo viene. Me ahorro 5 guancho para acá. Vamos a ver qué hay por acá. Vamos con un poquito de munición un poco. Ok. Vamos con un poquito de munición. 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 Ahí vienen los pájaros Voy a hacer otra vez. Ya se me dio una vez mojón. Se paró para dejar... No patele. Vámonos de aquí ya. Mucha culpa. Te amo mucha culpa ahí. No podemos, no podemos ver aquí. Estamos pegados. No podemos ver. No podemos ver. Vamos a ir a la arma. No podemos ver. 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 Ya que estaba... ¡Otra! ¡Eta la gota! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!